¡Ahhh! 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 Colorado me llamo, soy señor de Michoacán ¡Ahhh! 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 De los más validores al mirarme, musun se va! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! Comigo con una silla que es de cuero, plata y marfín Y... pero solo se lo siento me para aquel gueto en tu redil, que viva mi tierra, mi Chihuacán, y de noche hará tapabitar, que Juan Colorado ya es acá, montado en su guaco y luna acá. Juan, las montañas y vallas en mi guaco cruzo velón. Juan, cada pueblo que paso siempre dejo mi fruto amor. Juan, si me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear. Mi pistola y machete por mi suerte yo he de ganar, que viva mi tierra, mi Chihuacán, y de noche hará tapabitar, que Juan Colorado ya es acá, montado en su guaco y luna acá. Juan, se bajó a Colorado ya los vino aquí a saludar. Cien, que me busca, me encuentra por el rumbo de Apaxingán. Cien, que me busca, me encuentra por el rumbo de Apaxingán. Cien, pero buscando aventuras voy deseoso con ciego afán. Esos vallas floridos de mi tierra, que es Michoacán, que viva mi tierra, mi Chihuacán, y de noche hará tapabitar, que Juan Colorado ya se va, montado en su guaco y luna acá. Que viva mi tierra, mi Chihuacán, y de noche hará tapabitar, que Juan Colorado ya se va, montado en su guaco y luna acá.